Según la Organización Mundial de la Salud, entre 60 y 90% de los niños tienen caries. Y generalmente nosotros pensamos que la dentadura infantil está siempre bien y que no hay que ir al dentista hasta que les duele algo o hasta que llegan a cierta edad. Pero ¿cuál es esa edad? ¿A qué edad se debe producir la primera visita al dentista? ¿Es realmente necesario acudir cada seis meses para un control? ¿Qué se gana con esto? Vamos a descubrir en el siguiente reportaje las últimas recomendaciones con respecto a la salud bucal. Las enfermedades de salud bucal afectan a casi 3.500 millones de personas, según el último estudio sobre la carga mundial de morbilidad global Burden of Disease Study del 2019 y es la caries dental el trastorno más frecuente. La doctora Zully Cornejo, cirujano dentista con especialidad en estética dental, va a explicarnos por qué el cuidado dental es fundamental en nuestra salud en general. El cuidado dental viene a ser la prevención que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes a través de los chequeos anuales que se tienen que atender en la consulta dental dos veces al año para evitar caries y tratamientos más engorrosos y complejos. Por nuestra boca es la primera entrada de ingreso de los alimentos y si no se encuentran en buen estado nuestros dientes, nuestras encías, no vamos a tener adecuada digestión, los alimentos van a llegar con problemas y esto acarrea problemas secundarios como son el tema de la gastritis, el tema de los problemas intestinales, estomacales y sobre todo el mal aliento que es lo que más afecta hoy en día cuando no hay una adecuada prevención dental. De acuerdo a datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 520 millones de niños sufren de caries en los dientes de leche. El cuidado dental empieza desde los niños cuando le empiezan a querer irrupcionar los dientes a partir de los 6 meses. Desde ahí los padres deben llevar a los pacientes al consultorio o odontopediátrico para ver cómo vienen sus dientecitos porque a veces vienen en posiciones inadecuadas. Las enfermedades más frecuentes cuando no hay una adecuada limpieza, higiene o cepillado dentales, inflamación de las encías, acumulo de placa bacteriana, producción de caries dentales que en un inicio empiezan desde lo más básico y terminan hacia las más complejas. Aquí tome atención a lo siguiente. La placa bacteriana viene a ser residuos de placa que se quedan en las superficies dentarias a consecuencia del mal cepillado o de la comida. En cambio, el sarro viene a ser toda la placa bacteriana unida a todos los elementos que forman el cálculo y se queda adicionada en toda la superficie de las piezas dentarias, generalmente en esta zona y en la zona posterior de los dientes. Es importante ¿por qué? Porque este sarro destruye el hueso de nuestras piezas dentarias y crea la movilidad y por ende puedan desprenderse o caerse en los dientes. La doctora Zully Cornejo nos explica la importancia de una consciente higiene bucal para prevenir la aparición de las lesiones. En un ángulo de 45 grados agarramos como un lapicero el cepillo y damos en forma circular, hacia abajo arrastrando, circular, hacia abajo arrastrando, circular y de esa manera toda la arcada limpiamos y luego por dentro igual, circular hacia afuera, circular hacia afuera, tanto en los dientes superiores como los dientes inferiores, de esta manera, 45 grados, circular hacia afuera, circular hacia arriba y afuera, circular hacia arriba y afuera, así, pasamos todo las piezas dentarias con el cepillo. La lengua tiene unos puntitos que se llaman las papilas gustativas y de esa manera se llenan de suciedad cuando hacemos la limpieza y a través de este dispositivo que se llama limpia lengua jalamos todo. Esto se deberá complementar con el uso de hilo dental y de enjuagues bucales. Lo que más daña en la boca son, primeramente, fumar, porque mal logra el tema en las encías y aparte también tenemos problemas a nivel de las raíces dentarias. Segundo, produce halitosis. Tercero, tener que evitar morderse las uñas, morder objetos para que no se deterioren la parte de los dientes en las zonas anteriores. Y tercero, siempre tener su higiene oral. Ahora, usted se ha preguntado por qué cada pieza dental merece cuidado. Los dientes anteriores, que son los incisivos centrales superiores y los incisivos laterales, sirven para cortar. Para cortar los alimentos. Los caninos, tanto en niños como en adultos, para desgarrar. Uno come un pedazo de carne o cualquier alimento y desgarra. Y los molares, que en los niños se llaman premolares y luego terminan siendo molares en los adultos, sirven para aplastar, para moler los alimentos. Por eso es muy importante que nuestra boca tenga todas las piezas dentarias en buen estado y sobre todo completas. Es importante la visita al dentista tempranamente porque de esa manera nosotros detectamos los problemas, tanto de las caries, tanto de las encías y sobre todo también es importante porque así nosotros evitamos los problemas de malformaciones y detectamos a tiempo en los tratamientos de ortopedia, cuando van a crecer los maxilares, en los niños. Que es muy importante.